Sí, mi padre era técnico, mis hijos fueron técnicos. Y unos hermanos también se dedicaron, nada más que dos ya se adelantaron. Uno se llamaba Gabrielo, que se llama Carlos. Se llamaba, ahorita el que queda es Salvador, y yo y algunos sobrinos que están en esto. Pero seguimos en el oficio porque es un oficio muy bonito. Gracias por ver el video.